¡Debutó Olimpia contra Luqueño! Una cancha de Olimpia como siempre, explotada de gente, como siempre un recibimiento hermoso. Escuchen, escuchen. Fuegos artificiales por donde puedan escuchar, eh. Le subo. Una fiesta, una fiesta de Olimpia. Tenemos que reaccionar a la hinchada de Olimpia, al cerro. Tenemos que reaccionar a un montón de hinchadas todavía. Bueno, lateral. Engancha al 10. Engancha al 10. Pase al medio, no está Olimpia. Y gol de Olimpia. Para mí está Olimpia, amigo. ¿Quién lo habilita más? ¿Sabes que no sé quién lo habilita? Un golazo de toda la jugada del 10. Toda la jugada del 10. Qué linda camiseta de Olimpia, amigo. A ver. Mirá, 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 mirá. Lo hace rápido, muy bien, muy vivo. El lateral engancha. Engancha, engancha. Claro, lo habilitan estos dos. Golazo. La definición se ensucia un poco. Golazo de Olimpia. 1 a 0 para el blanquinegro. Qué bien que engancha el pase. Le pega medio de pedo y no la pueden sacar. Y adentro. Iba a llegar al centro. Y gol. ¿No? Y el arquero Olimpia que la tapaba para mí la bola, amigo. No se vio muy bien. Bueno, córner paluqueño. Centro. Cabezazo. En la línea. Y esa pelota iba a entrar. Ese iba a ser el gol de Luqueño. Que lo iban a revisar por el VAR. Ahí la pelota se iba afuera. Y ahí está la revisión del árbitro. Que iba a dar el gol para Luqueño. Empatada Luqueño. 50 minutos de partido. Gol de Luqueño. Mirá la gente que fue a ver a Luqueño, amigo. No lo puedo creer. La gente que lleva a los paraguayos son una locura, amigo. La habían sacado más de la línea. No fue en la línea. Ahí estaba el centro. Cabezazo. La sacan ahí. Le pega. Y ahí está. Claramente adentro la pelota. Ya el jugador está adentro. Gol de Luqueño que lo empataba. 1 a 1. Y Olimpia va a tener esta. Centro. El arquero duda. Cabezazo. Cabezazo. Rebote. Cabezazo. Rebote. Gol. Un quilombo. Pero gol de Olimpia. Banderín levantado. Uy, uy, uy. Mucho quilombo y gol de Olimpia. Banderín levantado. Acción invalidada. Ahí no. Ahí no. Y esa es la posición que estaban mirando. Y gol de Olimpia. Basta de VAR, por favor. Basta de VAR. Arruinan el grito de gol, amigo. La gente ya no te dan ganas de gritarlo. Va el día. El gol de Olimpia no estaba upside. Trazano línea si estaba bien. Y con este tanto, Olimpia ganaba 2 a 1 el partido. Arrancó con el pie derecho. Olimpia 2. Luqueño 1. Tac. 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 El arquero rebote. El arquero otra vez. Y gol. Y por esto, Olimpia ganaba el partido. Así que nada, gente. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse. Si no lo están, comenten si quieren que siga subiendo videos de todos los partidos Olimpia o del campeonato paraguayo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.